hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de one piece treasure cruz para mi canal el día de hoy os traigo mi primer de comillas equipo para garchar en vale para el equipo int de la marina y un poco también el showcase de perona que me salió hace relativamente poco en las tiradas no he podido probarla y he dicho pues mira sabes que nunca he hecho un garchar en vamos a probarlo con ella a ver qué tal está y realmente es una unidad muy buena la verdad hace mucho daño el tema de que atraviese full inmunity tan fácil tan simplemente la hace una realidad muy muy buena la verdad ya veréis que al final del vídeo ella sola se carga literalmente a sakazuki hace más de 12 millones de daño muy simple y sin hacer great y sin hacer perfect o sea imaginaos si llega a hacer great o sea está muy bien es muy buena unidad de verdad pero bueno dicho esto un poco el equipo por encima yo ya he grabado vídeos como tal vale se me olvidó grabar es la explicación antes del equipo y tal pero bueno el equipo como tal es este necesitáis bastante support si necesitáis casi todos menos a royal royal no es realmente necesario supongo pero bueno y lo creo que tampoco es necesario pero tampoco os no confirmo nada vale lo en cesar lo que hace es buster nos los slots por lo que va a venir bastante bien para la stage de smoker problema que yo no sé realmente si sin cesar si sin el o vais a llegar al daño no vais a matar a todos en esa stage ya lo veréis pero tenéis que matar solo a tashigi y a ina y después smoker bajarle bastante la vida si tenéis orbes favorables o ha coincidido muy bien los orbes pues mataréis a smoker en un turno si no lo matáis en dos y ya está pero bueno no sé si es realmente necesario lo podéis probar y me decís después kurtar en san sí que es necesaria para para que lo que orbes para ponerlos en el siguiente stage vale para llevarlos al siguiente stage es muy necesaria tama en big mom también es muy necesaria si no me equivoco era free to play o algo así la regalaron hace tiempo así que debería tenerla casi todo el mundo menos gente que está empezando pues entiendo que no pero si estás empezando tampoco te puedes hacer los hardchallenge en tama sirve simplemente para que nos ponga orbes carne encima nos los hace favorables así que dos por uno la verdad y después en vista llevo a nami la nami es la del modo historia que nos guste a tipo y nos sirve para el stage final de nuevo esta nami tampoco creo que sea necesaria porque sin ella deber llegamos como a 30 millones de daños sólo con perona pero ahora simplemente de verdad hace mucho daño a sola está muy bien así que no debería haber ningún tipo de problema así que ahora sí os dejo con la guía bueno aquí hacemos lo de siempre vale matamos al enemigo int y ya está con big mom nos llega y nos sobra es como hacer un perfecto matamos súper rápido nos recargan los especiales y tal y ahora os voy explicando un poco cómo va como a todo vale lo único que tiene el equipo es que hay que instalear un poco en la stage del mepo pero bueno os explico ahora por qué y tal aquí nada matéis a los enemigos que podáis la primera stage matáis a los que podáis y la segunda si podéis conseguir algún orbe mejor tenéis que tener en cuenta que llevamos a tama y tama nos cambia los orbes nos cambia tres orbes favorables nos pone tres orbes favorables si tuviera big mom en el medio donde está vista por ejemplo tendría cuatro pero no está cambiada porque soy idiota pues queda así así que bueno aquí como podéis ver césar y perona no tienen orbes favorables así que atacad con ellos primero y después atacad con vista big mom o shanks más que nada para la probabilidad de conseguir orbes afortunadamente tenemos orbes favorables en todos queda igual esto es irrelevante os va a llevar a sobrar el daño para matar a kobe solo tenéis que matar a kobe en el primer turno vale después lo siguiente es estalear que hacemos aquí tiramos a vista para quitarnos los dos turnos de threshold y el hanger nos lo quitamos pues eso gracias a big mom y tama mejor dicho que nos cambia los orbes de carne y así los podemos comer y encima pues eso tenemos el busto de ataque gracias a ella y solo matad a kobe no le hagáis daño al mepo porque le vais a hacer muchísimo daño y de un golpe incluso podéis matarlo vale así que centraos en el mes en kobe y matad a kobe de primeras como de las dos carnes primero y lo matáis ya está lo dejáis así esto es un fallo en parte no no perdáis esa carne que te pone le ponemos a vista por el simple hecho de que ahora nos ataque kobe y vamos a tener que estalear y hubiera sido mejor comerla ahora fallo mío vale pero nada lo que tienes que hacer es estalear hasta que big mom mínimo tenga el nivel 4 y estamos en la siguiente stage nada aquí lo único que tenéis que hacer es meten display y os meten cadenas y tenemos la full immunity estas cosas y así lo que hace es cambiarte a orbes desfavorables y orbes tnd vale o sea que tiramos a cesar dos veces se activa el busteo condicional y se activa el busteo de slot de lo y como podéis ver tengo un orbe tengo un orbe bloque en sanks porque lo tengo porque la lié antes sin querer en contra en mepo la lié así que bueno de normal vosotros vais a tener lo que tenéis que hacer aquí sí o sí atacar primero con los enemigos los personajes que tengan orbes favorables en este caso big mom vista y cesar y matáis a las de atrás y después con el resto de personajes matáis bueno atacáis a smoker que en principio no lo mataréis en este turno lo tendréis que matar en dos pero bueno no os preocupéis porque os llega daño bien y aquí incluso si lo hubiera hecho mejor pues incluso podría haber matado a smoker en este turno si hubiera atacado con cesar de último pero como no lo hice pues no ya está os curáis un poco realmente da igual tampoco os va a matar no os preocupéis y aquí que hacemos vale aquí hay que tirar unas cuantas cosas tres especiales si no me equivoco shanks primero que nada vale para el tema de busteo de cadena busteo de ataque y cambio de orbes y para que se active cústar y nos ponga el bloqueo de orbes vale ahí está big mom es importante por el simple hecho de que gracias a ella en este turno no se activa nada pero al hacer tres perfectos tenemos el busteo de slots en el siguiente turno que nos va a venir muy bien para matar a isho y después tiramos a perona una perona la que queráis exactamente igual vale esta perona mete el busteo condicional que ya sabéis que atraviesa full immunity y encima nos mete un bloqueo de cadena lo bueno de esto que son tres turnos así que viene bien porque en el siguiente stage vamos a tener que tirar el super tipo de perona y con el super tipo de perona también le vamos a meter el busteo condicional por lo que vamos a seguir con el busteo busteo ataque y ahora nada lo único que tenemos que hacer es acertar tres perfect y ya está es bastante a ver es un poco es un poco mierda porque tenemos el dibujo ese de mierda de que los perones son más complicados pero más allá de eso debería ir bastante bien de daño vale como podéis ver vais sobradísimo de daño no hay ningún tipo de problema y tenemos el busteo de orbes de big mom y ahora que tenemos que hacer pues lo dicho vale tirar el especial de digo el especial no perdón el super tipo de perona para meterle el busteo condicional que además ni tienen full immunity ni nada pero bueno así tenemos el busteo condicional tenemos enemigos busteo de ataque frente a enemigos con cualquier de este tipo de busteo el bloqueo de cadena y el busteo de orbes y matamos solamente a iso vale a fujitora con quien vamos a atacar pues obviamente con big mom shanks y las dos peronas vale como podéis ver aquí arriba que casi le doy al puto auto sin querer tenéis cuatro turnos vale cuatro taps nada más es bastante simple lo vais a matar bastante rápido así que no hay problema bueno matao eso sin querer pero no pasa nada si relevante y ahora qué hacemos por instalear bueno aquí se pone super tipo nos pone quemado se pone full inmunity bueno con ningún tipo no se lo pone ya lo tiene puesto y también pues tenemos el destro que podamos sólo podemos tirar dos especiales a la vez vale y gracias a nami que se ha activado pues tenemos el busteo de tipo ahora que hacemos tiramos a perona para el busteo condicional el bloqueo de orbe el bloqueo de cadena bueno realmente no le hemos vestido con un busteo condicional todavía se lo metemos ahora y así tenemos el busteo condicional bloqueo de cadena y busteo de tipo y obviamente orbes favorables y ya sólo con ella con perona sólo vale según el damask calculator y en total hacéis como 29 millones de daño y sakazuki tiene 19 digo 12 millones perdón y encima llevamos un busteo de tipo también intentad si queréis bueno hacer perfect los hacéis tenéis el quemado tenéis que tenerlo en cuenta según la vida que tengáis pero en principio no deberían ser ningún tipo de problema veis o sea no hace falta tenéis que tener en cuenta esta cantidad de daño lo estamos haciendo realmente gracias a perona sola sólo ella que va a hacer 29 millones de daño más de 29 millones gracias un poco también al busteo de tipo pero el busteo de tiempo en damask calculator no me lo cuenta así que qué hacemos ahora pues obviamente nos ha metido dos turnos de 3 hall entonces tenemos que tirar sí o sí a este tonto y ahora podéis hacer dos cosas realmente que antes no había hecho podéis tirar el busteo de ataque o el busteo de tipo o el busteo de perona porque si tiráis a a esta big mom tenéis el busteo de ataque 225 y aquí con ella pues tenéis el busteo de el condicional este que es un por dos realmente es a lo mejor el busteo de big mom vale sólo podéis tirar dos especiales y ya está si tuviera el especial de el super tipo de perona por lo tiraba pero como no tengo por nada y ahora sí ahora tenéis que hacer perfect como a casco porro voy a tirar también el versus efecto porque no sirve para nada pero por qué me hace gracia y ya está perfecta casco porro que os queme lo que tenga que llamar o si ya está pero no matáis simple vale y la verdad que estoy muy contento porque es el primer garchar en que hago con un equipo propio así que bastante divertido espero de verdad que os haya molado el vídeo a un poco el sol que es de perona también que perona es de verdad hace mucho daño no se utiliza nada la pobre pero hace mucho daño me ha costado mucho encontrar amigos con perona muchas gracias a ratatouille que es suscriptor del canal y está en el disco también por ponerse a perona de capitán de capitán para para el vídeo dio muchas muchas gracias así que nada más gente hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado como siempre podéis dejar un me gusta suscribiros y nos vemos en la próxima